¿Qué diferencia tiene un esfero Mont Blanc que un Bic? Pues ahora lo vamos a ver, así que acompáñame. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katemann en Madres Emprendedoras. El día de hoy estamos viendo nuestro cuarto episodio de este ciclo maravilloso de las neuroventas. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es el valor simbólico de las cosas. Recordar que todo esto está basado sobre un libro maravilloso que es Véntele a la mente y no a la gente de Jürgen Klarik. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre esos cuatro conceptos que ayudan en este proceso de decisión de compra y tienen mucho que ver con el valor simbólico. Ya lo vamos a ver. El primero sería tu opinión individual. Cada ser es un individuo diferente, tiene sus prejuicios, su manera de ver la vida y eso aplicaría dentro de este proceso un 15%. Vamos con el segundo. Tu cultura. Tiene que ver muchísimo, pero no es lo mismo una persona que vive en México, otra persona que vive en China, una persona que vive acá, como aquí en Ecuador, una persona que vive en Europa, tiene maneras de ver diferentes la vida. Es esa cultura que sí que es más relevante y que aplica el que cómo ve las cosas, ¿sí? Esto aporta un 30% en este proceso. Luego vamos con tu biología y ahí sí que tiene que ver más con ese reptilote que todos tenemos, que habíamos hablado en los episodios anteriores. Y es que como todos somos seres humanos, tenemos la misma biología, tenemos la misma forma de reaccionar ante ciertas situaciones. Y sí que esto aplica un mayor proceso de decisión y estamos hablando de un 55%. Y para finalizar, y esta sí que es, sí que es importante, es el valor simbólico de las cosas. Es decir, esa manera en la que tú, no, se origina en medio de este tema de tu biología con tu cultura. Y sí que las personas pueden llegar a pagar muchísimo por algo, solo por el valor simbólico que representa. Por eso, como habíamos hablado o visto en la intro, no es lo mismo el segmento de mercado de las esferos Montblanc, que a la larga, como manera funcional, sirve para escribir a un BIC. El valor simbólico del Montblanc, en este caso, es este prestigio, es estatus, es intelectualidad, es todo lo que habíamos hablado, todo lo que estamos diciendo. A diferencia, no cubre solo una necesidad funcional, sino que va muchísimo más allá y por eso incluso el tema del precio no tiene nada que ver. Un Montblanc que se venderá, no sé, en cuántos, 200 dólares a un BIC que te cuesta 35%, donde ahí no hay un valor simbólico, solo hay un tema funcional que te ayuda a escribir. Esto sí que aplica, y esto aplica en muchísimas cosas, ¿no? Como por ejemplo, un auto, un pichirilo o un Ferrari. Ahí va el valor simbólico, en cambio que de la libertad, de igual estatus. Todas estas marcas que apuestan por entregar un valor simbólico muy definido a su cliente, pueden romper esa barrera de los precios y no estar en esta lucha constante de los precios. Ojo, y que tampoco sea malo el tema de poder comercializar productos que no tengan o que se apliquen para las masas, pero es otra manera de ver el negocio. Las memorias y las percepciones. Recordar que en neuroventas no es nada ni bueno ni malo de por sí. Todo va a depender de las percepciones que tengan cada persona. Y ojo, estas percepciones también a través de las neuroventas se las puede cambiar siempre y cuando o de pronto va a ser muchísimo más difícil cambiar una percepción en un cliente o la percepción así en general sobre algo que tenga un impacto realmente muy negativo. Pero aterrizando este concepto de percepciones y memorias, podríamos cambiarlas de estas a nuestro favor. Si, por ejemplo, nosotros cometemos algún error y hay algún cliente que se va con una percepción negativa de nuestro producto, podríamos conseguir y cambiar ese cliente con esa percepción negativa a través de identificar, de corregir ese error, porque obviamente somos humanos y que también podríamos equivocarnos, pero corregir de manera atenta, llamar al cliente, pedirle disculpas. Ese cliente se va a quitar esa percepción negativa y más bien vamos a conseguir un cliente fiel. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Si quieres escuchar más sobre esto, te invito a que escuches el podcast donde detallamos muchísimo más, más ejemplos y todo y sobre todo en los cursos de katiaman.com, donde vamos a lanzar un curso de neuroventas y que te invito a que votes por ellos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Recuerda activar las campanitas de notificación. Subimos tres videos a la semana y bueno. Nos vemos. Chao.